Y amigos y así llegamos al final de su programa aquí entre amigas y bueno los esperamos en la próxima misión ya saben a la misma hora y en el mismo canal y bueno nos vamos a los saludos También si quieren que reciban un saludo de nuestra parte escribanos ya saben en el muro de canal 20 o si es su cumpleaños, si es su aniversario y los quieren felicitar por aquí Cualquier fecha especial que quieran O nada más saludos o quieren saludar a alguien, a toda la gente que nos ve en el extranjero, que nos ven allá en Estados Unidos Si quieren saludar a su familia acá pues escribanos como dice Mariela en el Facebook oficial canal 20 y pues les estaremos mandando los saluditos con mucho gusto Pues vámonos a los saludos, un saludo para Adriana Arteaga, Sandro Reséndiz, Adriana Vázquez Jaramillo, Inmujer Ezequiel Montes, Lolita Jiménez, Salvador Cruz, Alicia Videla, Jorge Chávez Martínez, Mariana Rojas, Iraíz Carranza, Jorge Chávez Martínez Así es pues seguimos con los saluditos muy especiales, pues tengo unos saludos, la verdad este muy especial para Baltazar Montes, un gran saludo También para Juan Enrique Camacho, conocido como Plumitas, un saludo para que se vaya a casa de su abuelita a ver el programa También para el buen amigo Chachis, para José Juan Trejo Campo, Alberto Camacho y para el buen amigo Revito También un saludo muy especial para Bomberos Voluntarios de Ezequiel Montes y a todos los amigos de Cruz Roja, San Juan del Río También para Villa Progreso, muchas gracias también por sintonizarnos a todos ustedes y bueno, ahora sí, ya nos vamos Ya nos vamos, yo sé que no quieren que termine nuestro programa, pero bueno pues este programa también es suyo y todo lo que quieran ver en el programa, la música que quieran escuchar Les reiteramos que está el Facebook oficial Canal 20 para que todas las ideas que tengan nos las pongan ahí directamente y claro que estaremos aceptando todas las ideas, ¿verdad? Y bueno, nos esperamos en la próxima emisión, es mi amiga Adi y... ¡Saludos a Anza! ¡Saludos a Anza! ¡Saludos a Anza también! Ya la próxima emisión la vamos a tener Y bueno, nos vemos en la próxima emisión aquí en su programa Aquí entre amigas Un saludo, adiós Nos dejamos con alerta Amber Ah sí, con alerta Amber y un video muy importante Adiós Chau 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 Chau